El mundo me dice que yo soy un hombre pobre por servir a Dios El mundo me dice que si me entregara al mundo mi vida sería mejor Tal vez en algo tienen razón, quizás en el mundo ellos viven mejor Pero sus riquezas al lado de Cristo no valen la pena, no tienen valor Cuando llegue al cielo y vea el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga de amor Entonces diré que servir a Dios no fue en vano Tal vez en algo tienen razón, quizás en el mundo ellos viven mejor Pero sus riquezas al lado de Cristo no valen la pena, no tienen valor Cuando llegue al cielo y vea el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga de amor Entonces diré que servir a Dios no fue en vano Cuando llegue al cielo y vea el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga de amor Entonces diré que servir a Dios no fue en vano Entonces diré que servir a Dios no fue en vano Amén